Hola que tal amigos de YouTube, lo que vamos a ver el día de hoy pues básicamente es como analizar en ANSYS Workbench una armadura en tres dimensiones como este tipo entonces le voy a ANSYS Workbench, le voy a análisis estático estructural, lo jalo y lo suelto una vez que cargue el proyecto lo primero que voy a ver es el material, en General Data en este caso tengo una cero estructural y tengo que visualizar que sus características sean las correctas, para el caso de este problema ANSYS me dice que está hecho de una cero estructural, entonces lo que tiene por deliberidad el software es más que suficiente 200 gigapascales y una relación de queso de .3, me regreso entonces a Geometry, en Geometry le voy a dar clic con derecho y voy a activar lo que es las propiedades, cuando doy clic en propiedades, ahí me va a cargar lo que es esta ventana aquí puedo dar clic en Geometry y tengo que cargar lo que es la parte de cuerpos de línea porque finalmente vamos a hacer pues básicamente un elemento tipo viga y para esto tengo que activar lo que es la parte de cuerpos de línea está cargando creo que el Space Claim que lo abrí, pero lo voy a cerrar ahorita el Space Claim pues básicamente es un módulo de ANSYS para lo que es este modelado de piezas pero vamos a ocupar otro el Design Módulo voy a cerrar ahorita temporalmente el Space Claim y bueno aquí voy a activar entonces Line Bodies y bueno, ANSYS tipo 3D entonces ahora voy a activar esto, Line Bodies, así lo tengo que tener activo para poder convertir mis elementos tipo línea o cuerpos tipo línea en este caso en elementos tipo viga, entonces me voy a Geometría ahora sí, le doy en New Design Modeler, el que le di anteriormente era New Space Claim voy a utilizar ahorita el New Design Modeler que es otro módulo de SOLIDWORKS para modelar pues básicamente el CAD de nuestras piezas entonces ahorita lo carga, inmediatamente que lo cargue pues vamos a empezar a definir las características de este problema básicamente pues nos piden definir esos puntos estos puntos están en metros, ubicados en metros yo puedo utilizar de referencia el plano XY y empezar a definir pues los puntos entonces voy a irme a aquí estoy en Modeling aquí está el plano XY aquí voy a irme a empezar a definir pues los puntos aquí voy a Create en este caso Point yo puedo decirle aquí en Definition entrada manual y el primer punto por ejemplo yo puedo definir que esté en el origen aquí aquí sería 0, 0, 0 entonces ahí lo voy a poner lo cree, lo voy a poner en General ahí creo el primer punto voy a poner otro punto, crear punto en este caso, entrada manual y voy a poner en términos de coordenadas, pues básicamente el valor en este caso, por ejemplo, 1.2 en X y 0 en Y entonces aquí voy a poner en X 1.2 estamos en metros, hay que checar que estemos en metros, aquí en las unidades tenemos que estar en metros, bueno, le voy a dar que lo genere ahí está, 1.2 metros, ahí me acerco con el scroll del mouse y bueno, ahí veo que las unidades están en metros, ok voy a crear otro punto, voy a crear punto otra vez, entrada manual y el siguiente punto estará ubicado a, por ejemplo, 1.1 y punto 3 en Y, entonces aquí sería 1.1 y en Y 0.3 en las columnas en X y Z y lo vuelvo a generar ahí tengo otro punto voy a crear entonces otro punto grade point entrada manual y el siguiente punto sería en X punto 1 y de altura punto 3 y lo creo ahí está entonces ahí tengo ya punto 1 y punto 3 ok, bueno, entonces ahora voy a definir estos puntos de acá arriba que están a 1.6 de altura y están ubicados a punto 4 y a punto 8 entonces entonces aquí sería punto 4 en X perdón, voy a crear este, este no lo dejé creado es punto 1 y punto 3 ahí está ahora voy a crear otro punto voy a poner entrada manual estamos a punto 4 en X y 1.6 en Y 1.4 y 1.6 y le pongo general y el otro sería a punto 8 y 1 perdón era punto 4 y 1.6 la generamos ahí está ahora vamos a crear otro punto entrada manual y sería a punto 8 y 1.6 sería punto 8 y 1.6 ahí está y y por ahí le voy a poner que lo genere ahí están esos dos puntos y por último voy a generar un punto hasta arriba que sería de 2 metros y está a punto 6 entonces sería aquí crear otro punto y voy a ponerle aquí que sea mi entrada manual que esté a punto 6 en X y en Y esté a 2 metros y lo genera ahí ya tengo pues básicamente un perfil de mi marco voy a generar crear este pues básicamente líneas desde puntos voy a dar un clic sobre un punto y mantengo imprimido mi mouse y genero la línea ahí genero 1 2 3 4 y otra 5 6 ahí más o menos sería 1 y 2 horizontales aquí voy a generar otra y otra le pongo a aplicar y genero estas líneas ahí ya generé estas líneas ya una vez que las genero pues puedo primeramente me va a faltar bueno hacer el otro marco el otro marco pues está desfasado en una distancia de un metro para ello voy a utilizar algo que está aquí que es crear en pattern aquí por ejemplo selecciono en este caso estas líneas voy a poner a aplicar a un cuerpo y la distancia de offset es un metro la dirección voy a seleccionar por ejemplo el plano XY indicando la dirección que es normal ese plano le pongo a aplicar en ese sentido y de un metro y genero y ahí ya tengo pues básicamente el otro marco y ahora puedo generar pues líneas otra vez concept line from points genero por ejemplo una línea de aquí a acá le doy control y ya está ahí genero esta línea le pongo a aplicar y lo genero ahí sería una línea según esto va esa línea y van estas líneas pero para ello necesito generar puntos entonces voy a generar otra vez puntos en este caso donde irían los puntos voy a definir otra vez entrada manual y los puntos irían según esto a punto 6 y 1.6 entonces aquí sería en x.6 y 1.6 y lo genero ahí tengo 1 y voy a crear otro punto entrada manual y esto sería a punto 6 1.6 y en z sería de 1 y lo genero ok y por último genero otro punto entrada manual y esto sería al centro sería a punto 6 en x a 2 de altura y a punto 5 en z para generar un punto a la mitad de esta línea y le pongo que lo genere ahí está ahora genero líneas líneas from points y voy a generar una línea de aquí a acá y otra línea de aquí a acá lo aplico y lo genero bueno ahorita pues ya tengo todas las líneas y aquí tengo mi línea de cuerpo aquí está y se dan cuenta me pide que seleccione un tipo de sección transversal según el problema me pide que sea un tubo de 80 milímetros de diámetro exterior y 4 de espesor entonces voy aquí a donde es concept cross section en este caso circular tubo y aquí voy a poner pues el radio interior y el radio exterior el radio exterior es de 80 milímetros es decir 0.08 metros y el radio interior sería de 0.072 metros para que sea básicamente un espesor de 4 milímetros y listo ya tengo mi sección trans circular entonces mi sección transversal de tubo ¿no? bueno voy a line body y voy a pedir que defina que sea circular tubo lo que es mis líneas y ahora voy a pedir que aquí en view muestre como se vería con los tubos de mi marco ¿no? para un polipasto bueno así se vería bueno entonces voy guardando el proyecto voy a poner aquí primeramente guardar proyecto este que es marco para polipasto marco polipasto y bueno una vez que lo guardo me voy a design modeler y ya puedo darle aquí un file en este caso cloud design model ahí ya cerramos yo me voy a espacio modelo le voy a dar editar y acá en modelo pues básicamente es la es básicamente un módulo de mechanical de ANSYS WorldBench para hacer el análisis ya definiendo las cargas las restricciones en material en este caso pues este en lo que va abriendo el módulo vemos que es acero estructural está restringido pues obviamente en la parte inferior y tiene una carga en el centro de vertical de 8000 N ok entonces aquí tenemos mechanical sigue cargando ahí está ya tenemos ahora pues ya la geometría cargada aquí yo veo que está definido el material de estructural de estilo en la embody geometría ok está bien en materiales pues nada más tengo el estructural de estilo ahí está y sus características sección transversal pues el círculo tubular sistema con ASG paralelo al sistema con ASG global y en mesh pues tengo que definir pues básicamente como voy a hacer el mallado ¿no? primeramente voy a dar aquí en mesh clic con el derecho insertar un método en este caso voy a seleccionar la geometría ah perdón el método selecciono esto y voy a aplicar la geometría del cuerpo y va a ser un método automático ok de creación de malla y también voy a definirle que inserté un tamaño de de elemento entonces aquí voy a definir que el tamaño el tamaño del elemento aquí en element size sea de un tamaño por ejemplo estamos hablando que tenga un tamaño aproximadamente de punto un metros entonces aquí vamos a ponerle punto un metros ah bueno está en milímetros voy a cambiar aquí las unidades bueno si serían milímetros sería punto cien equivale a más bien a cien milímetros cien milímetros el tamaño del elemento ahí está y ya una vez que está ahí pues empezamos a generar la malla ok selección de la geometría viene siendo esta aplicamos ahí está y ahora vamos a match y le ponemos generar la malla definimos que el tamaño del elemento pues es básicamente de punto un metro ahí nos muestra ok aquí en tool voy a definir las unidades en voy a dejarlo en metros ahí está y ahora ya todas las unidades lo puedo meter en metros bueno ya que tengo esto voy a irme a estática estructural le voy a clic con derecho voy a insertar en este caso una restricción entonces vamos a considerar aquí donde dice fix support selecciono en este caso los puntos voy a poner un filtro de puntos y voy a seleccionar este punto le voy a dar control selecciono este punto de acá luego este punto y luego este punto lo pongo a aplicar y ahí pues básicamente es la base de mi marco ahí va a estar fijo luego voy a estar estructural y voy a poner insertar una fuerza en este caso y vuelvo a hacer sobre un punto en este punto aplicamos y tenemos que definir pues en la dirección de la fuerza puede ser por un vector o por las componentes aquí tengo mis ejes en este caso sería una dirección y y la fuerza es de ocho mil newtons y serían negativo menos ocho mil newtons ahí me marca la dirección del vector el que es correcta es de menos ocho mil newtons ok y por último pues voy a permitir que en la solución nos muestre por ejemplo voy a dar clic con el derecho insertar la deformación total que nos muestre también lo que es pues básicamente nos puede mostrar algunos otros resultados por ejemplo la fuerza axial de los elementos el momento flexionante el momento torsionante voy a poner que muestre la fuerza axial también puedo visualizar que veamos lo que es en el esfuerzo directo el esfuerzo máximo combinado y el esfuerzo mínimo y entonces voy a dar clic con el derecho y le pongo solucionar sol empieza a solucionar y bueno ya terminé solucionarlo aquí veo la total deformación la deformación total más bien de todo el sistema la viga axial en este caso la fuerza axial de cada uno de los elementos en newtons el esfuerzo directo o el esfuerzo axial en pascales voy a cambiar aquí las unidades para que me lo muestre en megapascales aquí y aquí lo muestro en megapascales .049 el mínimo esfuerzo combinado .021 el máximo y el máximo esfuerzo combinado pues me da de 4.43 megapascales en este caso vemos que resiste correctamente el material ya que el esfuerzo de fluencia es de 250 megapascales y el máximo esfuerzo es de 4.43 aquí podemos hacer una animación de cómo se comportaría al aplicar la carga muy bien bueno pues entonces sería todo por este video muchas gracias por su atención por su atención Gracias.